...y cantantes, veámoslo por favor. ¡Ahí está! Ahí está. Ahí. Yo quizás lo sabía, estaba como más tranquila, pero igual estoy feliz porque el Nicolás lo hace súper bien y hoy día quizás lo hice un poco mejor que yo. Súper difícil. Bueno, este es el juego, o sea, este es el programa. Pero me da pena en el sentido de quitarle el sueño, no quitarle, sino atrasarle el sueño a la Ailín. Estábamos todos muy nerviosos y ya vamos quedando los mejores. Está súper complicado. Difícil porque los dos son súper buenos y ya se fue la Ailín. Me da mucha pena porque la quiero mucho y la encuentro súper buena, pero los dos son buenos y había que elegir a uno y no sé. Así lo decidieron los chiquillos. Yo estoy feliz, estoy tranquila porque ella es ganadora. Y Dios la bendiga porque la quiero mucho. Y yo sé que está entre las cinco ganadoras y la considero cinco ganadoras. Igual tengo una penita interna que en realidad es dejar a la gente que está... Voy a saludar acá a la gente que está atrás, los peluqueros, no sé, a los de vestuario, todo eso da pena y un poco dejarlo como ahora, cuando ya queda tan poco. Súper difícil estar aparte con una buena competidora, con una muy buena amiga, entonces igual es complicado. Las dos estaban súper parejas, pero me fui por trayectoria más que nada, porque hoy día la Paola la hizo súper bien, pero quien la venía haciendo bien es la Paulina, más que la Paola, y me entrega mucho más que la Paola. La que quedara iba a ser súper bien merecido, porque eran las dos súper buenas, pero estoy más que nada triste porque es una amiga. La Paola es excelente, excelente, excelente. Creo que hoy día, en el día de hoy, fue superior a la Paulina, pero creo que pesó la trayectoria. Ya, ya estamos listos para la competencia ahora.